Buenos días, mi querido Magíster, ¿me escucha? Hola, muy buen día, estimado Nelson, un gusto saludarlo. Gracias, estamos ya en vivo y en directo, lo estamos escuchando, lo estamos viendo. Gracias por estar con nosotros, director del Instituto de Ciencias Políticas de la UTEG. Importante conversar con usted, mi querido amigo, el estudio que ustedes realizaron. Háblenos sobre estos resultados de este interesante análisis que ustedes hicieron. Bien, gracias en primer lugar a Nelson y también al programa Hablando Claro por darnos la oportunidad al Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica y Empresarial de Guayaquil de dirigirnos a esta culta teleaudiencia a nivel nacional. El estudio que hemos realizado se titula Satisfacción Poblacional sobre la Gobernanza Actual en Ecuador. Este estudio se lo hizo para cerrar propiamente el año 2022, para analizar cómo está o cómo percibe la ciudadanía la gobernanza en el Ecuador. Siendo así, hemos tomado en cuenta 21 provincias. Tenemos una relación, las que no participaron son Carchi, Orellana y Zamora Chinchip. Los rezo prácticamente todas para que tenga un radio amplio de efectividad, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, hemos visto que un punto muy importante que es testiga a la ciudadanía, sin necesidad inclusive de hacer un estudio, nos damos cuenta que la inseguridad ciudadana sigue en auge, no ha bajado. Y nos da una data de que un 95.3% indica de la ciudadanía que la delincuencia todavía sigue en aumento, ¿no? Y tan solo un 3.2% indican que no ha aumentado y que ha disminuido un 1.5%. Esta relación lleva a muchas otras cosas que desmerecen propiamente de la gobernanza, ¿no? Una de ellas, ¿no? Otra, por ejemplo, está el tema de la inseguridad. La pregunta va dirigida a que sea este porte de armas bajo un estricto control. La ciudadanía responde que están de acuerdo en que empiecen a portar armas la ciudadanía para cuidar a su familia y cuidarse a sí mismo, cuidar sus negocios, en un 58.3%, mientras que el 41.7% no están de acuerdo en que se porte las armas. O sea, ¿la gente sí estaría de acuerdo en usar armas? La gente está de acuerdo en portar armas, pero bajo un estricto control. Realmente tiene que darte los permisos adecuados y bajo también el control de, a lo mejor, psicológico, quienes pueden hacerlo. Aquí lo tengo. Están en acuerdo, ¿no? Estaba buscando, mi querido Gorky, porque tengo acá el estudio que usted me mandó y lo estoy poniendo, lo estoy graficando. Entonces, ya encontré precisamente esa partecita que usted nos está diciendo. Y aquí está, ¿no? Está de acuerdo en que bajo un control técnico la gente pueda utilizar armas. Y efectivamente, ¿no? Estoy de acuerdo el 58% y el 41% no estoy de acuerdo. Bueno, lo que la gente percibe, ¿no? Esto es un análisis que ustedes han tomado, aunque, bueno, a criterios personales, ¿verdad? Me parecería un poco peligroso. Pero, bueno, allá de eso se tratan los estudios, ¿no? Sí, lógicamente, puede desenfrenar una relación de que prácticamente, a lo mejor, a futuro, se empiece a participar permisos, etcétera. Puede ser, ¿no? Como bien lo indica. Pero la ciudadanía percibe porque tiene una desesperación prácticamente, en vez de que no hay un cuidado para sí, para las familias, para sus negocios, forma de comercio. Hay sicariatos, hay asesinatos. Entonces, ¿creen que en este momento sería factible, en más del 50%, de que podamos portar armas para autodescendernos? Ok. Usted está viendo el mismo informe que yo tengo, Gorky, como para seguirle el ritmo. Porque mientras usted nos dice, yo voy mostrando. Ah, sí, sí. Yo tengo aquí mis anotaciones. Ok. Entonces, ¿qué punto sigue luego del tema del porte de armas? Bien, en relación a la gobernanza, también tomamos en cuenta la canasta básica. Ok. Le preguntamos a la ciudadanía, durante este gobierno, usted observa que los precios de la canasta básica, nos indica el 91%, indica que ha subido prácticamente, ¿no? Y solamente un 8% nos indica que ni ha subido ni ha bajado, y un 1% indica que ha bajado. Aquí está. Pues en esta relación, el año 2022, cierra con una canasta básica sumamente alta, y propiamente diciembre, en una temporada que fue de excesividad, de la cena navideña, del año nuevo, percibió inclusive un gasto excesivo, en lo que significa, perdón, un alto costo en los precios, prácticamente para cerrar el año, ¿no? Ajá. Aquí vemos la gráfica, la mayoría de la gente, obviamente, percibe que todo ha subido, y creo que eso es bastante evidente. Bien, es importante también tomar en cuenta el tema del trabajo. Ok. Tenemos una canasta básica alta. Así es. Lógicamente, tendría que haber también la consecuencia, que haya trabajo para todas las familias. Pero, al preguntársele a la ciudadanía, en cuanto a la economía del país, usted observa, está aumentado las posibilidades de trabajo en este gobierno, nos indica que el 77% no ha aumentado. El 77% indica que ni ha aumentado ni ha bajado, y el 6% indica que se ha aumentado. Que se ha aumentado. Pues en esta relación. Claro. Sí, adelante. Interesante, porque solamente es una pequeña porción de personas que dicen que ha aumentado, ¿verdad? No sé si se puede saber si ese porcentaje depende o quiere ver, o se determina de un sector específico. Pero la gran mayoría, y no solamente la gran mayoría opina del 77% que estamos viendo, que no hay aumento de trabajo, sino que ni ha aumentado ni ha bajado. Hay un estancamiento con un 17%. Hay una situación de ánimo muy baja, según este resultado, Gorky. Sí, en la relación con relacional, el 77% es un alto índice que puede, de alguna manera, desfocar lo que una minoría indique, ¿no? Claro, por supuesto. La mayoría de la población está prácticamente sin trabajo, está indicando que no ha subido trabajo. Entonces, entendiéndose que a lo mejor en una familia puede ser el padre de familia que esté trabajando o la madre de familia, pero el resto de las personas que viven en ese hogar, a lo mejor ya son hijos mayores, por ejemplo, están educando y todo eso, necesitan también trabajo. Entonces, vemos esa relación que la canasta básica y con la falta de desempleo prácticamente deteriora la gobernanza y la actividad de desarrollo productivo dentro del país. Y directamente, Gorky, perdón que te interrumpa, también aumenta la inseguridad. Es decir, no hay trabajo, canasta básica arriba y luego también empieza, porque hay dos temas con la inseguridad, la delincuencia común y la delincuencia organizada. Y si alguien no está con, no quiero justificar tampoco, pero es una realidad. No podemos tapar la realidad. A falta de oportunidades, la gente se desespera. Este desenlace sociológico económico produce justamente el estado de pobreza, de indefensión de la ciudadanía. En ese estado de indefensión, de pobreza, desesperación por alimentar, alimentarse a la familia, aprovecha justamente el tema de este concepto de reclutar inclusive a personas para crear delincuencia organizada. Por supuesto. Entonces, ya no es el vulgar delincuente común, sino es una delincuencia organizada que recluta a ciudadanos para introducirlos en este camino delincuencial. Una, que el tema también cae en el aspecto social, el tema de las drogas. Entonces, nosotros vemos que están cada vez más personas adictas, inclusive desde la niñez. Teníamos reportes anteriores de que había niños, jóvenes y adultos dentro de este ámbito de las drogas, de la adicción. Entonces, se vuelve un estado clientelar y al no tener, por ejemplo, para pagar esta droga, se inclusan también dentro de este sistema de organización delincuencial y se crean las escuelas de sicariatos. Terrible. Entonces, prácticamente es organizado, todo es organizado, merece. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de que, escuchaba yo el tema de una propuesta de un candidato a prefecto, de que se puede, de alguna manera, tener un negocio de la venta de marihuana. Legalizar, sí. Era Banegas. Estamos apuntando a que se creen negocios en vez de quitar o crear, sanear a la población. O sea, no nos importa ya que la población haya quedado en un estado de problema de salud, como lo resta la Constitución de la República del Ecuador, porque la drogadicción, prácticamente la adicción, son problemas de salud, tiene que atender el estado en primer término. No lo está haciendo y no lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. No tiene, digamos, clínicas de rehabilitación y cosas parecidas. Los municipios tendrían que tener en su espectro el tema de salud, generar prácticamente este tipo de clínicas, pero no hay. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tema, que prácticamente está generando un negocio, y este negocio puede ser prácticamente legal, pero no quitamos el tema del problema en sí, que es la adicción en la ciudadanía. Ok. ¿Qué otro punto tenemos dentro del estudio, Gorgi, para buscarlo y presentarlo a la audiencia? Este aumento de las elecciones, prácticamente. Y tenemos el punto 9, que es sobre la consulta popular. Perfecto. Punto 9. Bien, la consulta popular, nosotros, un estudio lo habíamos realizado en agosto, hace tiempo atrás, y en agosto preguntábamos también a la ciudadanía si está de acuerdo que se llame una consulta popular. Ya. Y nos contestaban en aquel entonces, en agosto, que el 52.7% que sí estaba de acuerdo, mientras que un 47% no estaba de acuerdo. Hoy, que ya el presidente Lazo ya proclamó, incluso está en campaña de la consulta popular, estamos hablando de diciembre, ¿no es cierto?, para cerrar el diciembre del año anterior, nos dice la ciudadanía si está de acuerdo en la consulta popular, el 57.3% nos indica que no, no está de acuerdo contra esa consulta popular. Y el 42.7% dice que sí está de acuerdo. O sea, cambiaron los papeles al enterarse ya propiamente. Ok. Hay una tendencia, hay una tendencia, porque este estudio se lo hizo cuando todavía no había una campaña electoral, hoy en este momento ya existe una campaña electoral, lógicamente va a haber partidos, organizaciones sociales, que se inscribieron para hacer esa campaña, y de hecho hay partidos que están de acuerdo y en contra de la consulta. Entonces, si tenemos ya un 57.3% en contra de la consulta popular, este puede ser que vaya subiendo. Por eso es importante, para cualquiera de los dos sectores, es importante que se vaya denotando y se haga campaña por cada una de las preguntas, y se informe especialmente a la ciudadanía, ¿no? Para que ellos se escojan por cada una de las preguntas, y no sea una tendencia que prácticamente en estos momentos se está dando estructural y sociológicamente, que la tendencia es para votar sobre la gestión del presidente, más no por el interés interno de cada una de las preguntas. Votaré no, votaré en contra. Entonces, si se relaciona de esa manera, prácticamente tendríamos una ganancia a futuro del no, porque la tendencia del presidente está muy baja. Claro. Y dentro de ese estudio, tenemos nosotros también la tendencia hasta el 2022, la gestión, ¿cómo está calificada? Entonces, si hasta ahí no tenemos ninguna pregunta para proceder. Sí, 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 por supuesto, mi quiero, Gorgia, antes de ir a ese tema. Totalmente, y lo que te quería consultar es eso, ¿hasta qué punto crees tú que podría la gente realmente, o sea, o qué porcentaje de personas creen ustedes que realmente sí se va a poner a decir, ok, pregunta uno, sí, no, pregunta dos, o realmente estamos frente al tema de, a ver, no me convence, lo está impulsando el presidente que tiene muy baja calificación, y definitivamente no voy a perder mi tiempo, y voy por un bloque de concepto de voto, ¿sí o no? O sea, ¿cuánta gente sí se detiene a preguntarse cada pregunta? Claro, todo depende de la forma de comunicar. Claro, de promocionar. Y depende también de la aceptación ciudadana, como decías, de dónde proviene la información. En este momento, si hay una mala gestión del presidente, está mal calificado, no hay aceptación, entonces, ¿de dónde viene? No va a tener mucha aceptación que diga. La forma de cómo comunicar. Si el presidente me dice a mí, si no estás de acuerdo tú con la consulta popular, tú también eres un narco delincuente. Claro, de manera. O sea, definitivamente a mí me pone una disyuntiva emocional, ¿sí? Y ya no me pone a pensar, sino más bien en defenderme sobre lo que está diciendo. O sea, me está indicando que no tengo la capacidad de discernir cada una de las preguntas, sino que si yo voto en contra de la consulta, siempre soy una persona de ese montón dañino a la sociedad. Entonces, eso afecta. De alguna manera puede ser así. Entonces, hay que saberlo comunicar, hay que poder hacer una campaña a la altura, muy decente, comunicativa, de cada una de las preguntas, para que no se trasloque a lo que dice el presidente, sino a la esencia misma. Imagínense que, por ejemplo, la consulta popular habla, por ejemplo, de la seguridad, pero ninguna de las preguntas está relacionada a la seguridad ciudadana. La primera pregunta habla de otra cosa, habla de la extradicción, que es muy diferente. O sea, que con extraditarlo a Julio José Tiguari, no es que vamos a quitar la delincuencia del Ecuador. Claro. Hay que saber comunicar. Yo creo que es importantísimo esa secuencia lógica, ¿no? Claro, y tal vez eso sí le está pasando factura. El hecho de no saber comunicar, el hecho de no tener preguntas que realmente, de fondo, transformen al país, y por eso la gente está tomando algún tipo de decisión. Quiero saludar a Andy Bustamante, quiero saludar a Emperador Apolo también. Por acá preguntaban acerca del porte de armas. Ahora mismo sí se puede portar armas, Gorky, pero creo que, asumo yo que lo que quieren hacer es ampliar el rango de que la gente pueda portar armas. Porque sí se puede ahorita cumpliendo ciertos requisitos. La normativa en el porte de armas indica claramente de que ciertos ciudadanos pueden hacerlo. No todo el mundo está capacitado para él. Lo que sí podemos tener es la tenencia de armas en la casa y algunos casos dentro de un vehículo, ¿no? Ok. Todo depende de qué está justificado. Pero el porte de armas para todo ciudadano está prohibido. No todo lo podemos tener. Ok, Gorky, una cosa es tenencia y otra cosa es porte. Claro, sí, es muy diferente. La tenencia la tengo en la casa, que si sucede algún problema, lo puedo a lo mejor utilizar. Inclusive hay la tendencia de que tengo que justificar plenamente de que teniendo el arma en la casa la utilizo porque está en peligro mi familia o está en peligro yo. Ok. Tiene que ser reglamentado, tiene que ser bastante organizado y informado también a la vez. Perfecto. Sigamos, Gorky, con más datos interesantes acerca de la aceptación del presidente y también hay datos chéveres sobre la opinión de la gente por los funcionarios, porque estaba revisando el informe y la gente tiene una muy, muy pésima percepción de muchos funcionarios, que no cree la gente realmente en la política. Bien, siguiendo con este espectro de consulta a la ciudadanía sobre la gobernanza, nos apunta a tomar en cuenta cómo califica la gestión de las siguientes autoridades de las funciones del Estado. En este caso vemos nosotros que prácticamente todas, o mejor dicho, en la mayoría, las funciones del Estado y las autoridades, como son el presidente, vicepresidente, está el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, está el de la Asamblea, prácticamente tienen una baja calificación. Así es, así vemos. Se cuenta desde lo más bajo y lógicamente van acentuándose, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta lo que significa la gestión pésima y la gestión muy buena. Dos parámetros. En este caso, la gestión pésima, quien va adelante es el vicepresidente de la República. Chutica, Borrero, ganen algo. Tiene el 51% de gestión pésima, calificado, ¿no? Y muy buena, tiene un 0.75%. Le sigue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una gestión pésima de 46.50%. Ok. Y muy buena, tiene un empate técnico con el vicepresidente de la República, 0.75%, muy buena. Le continúa en tercer lugar el presidente de la República con una gestión pésima de 46.25%. Y una gestión muy buena. Del 1.75% nada más. Y el presidente de la Asamblea le continúa con un parámetro de 45.25% de pésima y de muy buena, 0.75%. Ok. Las otras instituciones, o mejor dicho, funciones, como el Consejo Nacional Electoral y el presidente de la Corte de Justicia, ellos ya están sobre el 45% de aceptación, perdón, como catalogadas como pésima, y sobre 1.2.50% de gestión buena. Jorge, este... Prácticamente... Perdón, esta percepción, porque leíamos la pésima, pero había la mala, ¿no? Y si tú juntas la pésima y la mala es súper arriba. ¿Qué pasa con la gente sobre esto? ¿Qué pasa con el ecuatoriano que ha perdido esa esperanza de sus autoridades? Esto se va acumulando en un desentir ciudadano de todo el año prácticamente que termina en una efervescencia y verdaderamente ve que no ha cumplido, no se ha dado expectativa, no se ha ayudado. Por ejemplo, el vicepresidente se comenta hasta el momento no sabemos efectivamente cuál es el trabajo que está realizando con esta actitud. Se indica, se le ha dado por parte de la presidencia de la República, se le ha indicado que maneje el tema de salud, tenemos un ministro de salud también, pero no vemos una gestión, todavía vemos que faltan camillas dentro de los hospitales, hay ascensores que no funcionan, hay falta de médicos, hay falta de atención, hay falta de medicina, o sea, eso la ciudadanía dice, ¿cuál es el responsable? Si lo pusieron al vicepresidente, él, hay que calificarlo bajo. Entonces, todo marca, digamos, una situación contundente en cuanto en cuanto a la gestión de la autoridad competente, eso merece la sanción por parte de la ciudadanía, que lo califica de esta manera. ¿Qué otros datos podríamos destacar del informe, Gorky? Bien, otro de los datos, también igual en esta situación de la mala gestión, tenemos a las autoridades de los diferentes asuntos del gobierno y así mismo, para no alargar el tema, ¿no es cierto?, tenemos por ejemplo que la comandancia de policía o el comandante de policía tiene la gestión pésima calificada por un 40%, ahí está, sí, muy buena, un 3%, y se preguntaron ¿pero por qué si están ayudando a la ciudadanía? La ciudadanía se da cuenta que correlaciona directamente con la seguridad ciudadana, ¿quién es el encargado o los encargados de cuidar a la población ecuatoriana dentro de los parámetros constitucionales? La policía, ¿y quién comanda a la policía? Justamente el comandante de policía, entonces, ¿a quién le dicen que está funcionando mal? A la policía, claro, tenemos en cuenta el Keri, y así tenemos la misma situación con el presidente de la Corte Constitucional, tenemos el fiscal general, tenemos el defensor del pueblo, el contador general, el procurador general, el mismo general de las Fuerzas Armadas, el presidente del Consejo de la Judicatura, que tienen entre un 36% hasta un 31.50%, de gestión pésima. Prácticamente la ciudadanía está aseada, podríamos decirlo así, con ese punto, digamos, de catalogarlo, de una gestión buena o mala o pésima, prácticamente la ciudadanía no cree, no siente que está respaldada por las instituciones del Estado. Y esto de acá, Gorky, también tiene relación a que todo esto pasa por peleas, es decir, la gente dice, bueno, y esta gente se la pasa peleando, peleando, pum, mete la mano por aquí, mete la mano por allá, y no hay una cosa, un sentir del ciudadano que realmente diga, oiga, qué buena la fiscalía, oiga, qué bueno, porque a la final son instituciones muy duras de calificar, igual que la Asamblea, la Asamblea es como que saque buena calificación, es fregado, pero hay un desazón muy, muy profundo del ecuatoriano y eso es peligroso, Gorky. Por ejemplo, iniciamos nosotros con el tema del gobierno del presidente Lazo que venía arrastrando un problema legal, por ejemplo, del expresidente Lenín Moreno en la situación de Innapey, por ejemplo. Claro. Y ha pasado un buen tiempo y ha pasado un año prácticamente de gobierno nuevo, ya no el mismo, y vemos que todavía no hay una actuación por parte de los órganos legales para que se sancione todas estas situaciones. Y esto por poner un ejemplo, entonces hay otros, muchos más de corrupción y dentro de los estudios también que se toma en cuenta siempre aparece el tema corrupción y la corrupción que es el camino para todo el contorno de la gobernanza nacional. Entonces, si no vamos controlando esto, la ciudadanía tiene un asilo presente cada momento dice no solucionan esto, se habla de corrupción, no hacen nada, se pelean, como bien dice usted, el ejecutivo con legislativo, no se pronuncian con leyes específicas y que ayuden a la ciudadanía en tiempo de crisis económica, social y política. Entonces, definitivamente todo el 2022 se presenta en este estudio, ¿no? Es un estudio concretamente cual y cuantitativo. es bueno indicar que, por ejemplo, en muchos de los casos, la ciudadanía por su puño y letra pone el desentir, no es que nosotros lo intuimos a que esto, esto, sino que ellos mismos indican cierta característica, ¿no? Chévere, chévere. Gorgi Aguirre, dígame, dígame, Gorgi. Esto lleva justamente al tema electoral que estábamos hablando y vemos que hay un desentir también de indefinición por parte de... Oh, sí, cuéntenos. Por ejemplo, para prefecto nacional hay un 74.75% de población. Bueno, esto es hasta el 2022 que todavía no inició la campaña. Entiendo que en este momento ya haya subido un poco, pero 74.75% hasta la fecha, se va a dar diciembre, no tenían decidido por quién votar para prefecto. Entonces, vemos que la ciudadanía está apática políticamente que no le llama la atención el sentirse de alguna manera férreamente respaldado por un candidato o a lo mejor participar, apoyarlo, ¿no? Como digo, vamos a ver qué es lo que sucede en estos días ya de la... inicio de la campaña electoral y a ver si hay un cambio. Por ejemplo, también el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es muy importante tomar en cuenta. También tiene un 90 y... Ay, perdón. Y está en relación, ¿no? Está en correlación ese cansancio de la gente por el tema de no saber a quién escoger y de allí, por ejemplo, que hay muchos candidatos como por ejemplo en Quito que terminan teniendo ventaja pero con muy poco porcentaje, ¿no? 20%, o sea, no hay un porcentaje apabullante de respaldo. Esa es la realidad de Gorky. Bueno, ¿algo ibas a acotar antes de...? Sí, es importante por ejemplo tomar en cuenta para futuro yo creo que es importante cuando hablamos nosotros de las ciencias sociales tomar en cuenta la percepción ciudadana. Sin ello nosotros no podemos avanzar creando políticas públicas por ejemplo. Entonces vemos nosotros que por ejemplo hasta diciembre 95.75% no tenían decidido por quién votar para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Ayuda es una campaña típica en la cual ellos ni siquiera pueden pautar por ejemplo no pueden hacerse conocer por los medios de comunicación sino que tienen que hacerlo lo más por su propia cuenta en redes sociales y una campaña muy corta que les dan chance dentro del Consejo Nacional Electoral pagando las pautas desde ahí. Claro es muy difícil que se los conozcan un desconocimiento total cuando nosotros tenemos que leer el currículo de estas personas para votar por ellos entonces si es importante yo creo que tiene que cambiar en cuanto a política este tema de... Jorge Aguirre muchísimas gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros bueno primera vez espero que no sea la primera para tener gracias por tu tiempo gracias por haber estado con nosotros sus palabras para despedirnos sí muy amable estimado Nelson pues muy agradecido por la oportunidad de difundir estas investigaciones que creemos son muy importantes para la ciudadanía lo que hacemos nosotros es al servicio de la ciudadanía pues y queremos enterarlos justamente para que tengan conocimiento y al mismo tiempo decidan y formen un criterio a futuro muy amable gracias nos vemos para la próxima hasta la próxima muy bien ahí estuvo Gorky el magister Gorky Aguirre en nuestra primera parte